La importancia de llamarse Irinea Buendía Cortés. Yo soy Aide Serrano y te comparto mi colaboración de esta semana para Luces del Siglo. Irinea Buendía Cortés es defensora de los derechos humanos y activista. En noviembre del 2022 se emprendió una caravana por todos los estados de la República Mexicana para que se conozca la sentencia Mariana Lima Buendía. Esta sentencia es un hito en México pues gracias a la lucha de Irinea a su búsqueda de justicia para su hija Mariana Lima Buendía quien fue asesinada por quien fuera su esposo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México se pronunció por primera vez sobre el fenómeno del feminicidio y sentó un precedente sumamente relevante para las mujeres víctimas de violencia feminicida pues obliga a todas las autoridades a investigar cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio hasta que se descarte lo contrario. Así como aplicar por supuesto la perspectiva de género para resolver si existen razones de género relacionadas con esa muerte. ¿Por qué Irinea Buendía Cortés después de más de 13 años en que emprendió su lucha por la justicia y de conseguir un logro tan grande continúa alzando la voz? Porque en sus propias palabras quienes investigan, procuran e imparten justicia no conocen la sentencia Mariana Lima Buendía. Su propuesta es la iniciativa de ley Mariana Lima Buendía para que se investiguen con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y que se incluyan también los suicidios y los accidentes. Además la propuesta incluye que se sancionen a las personas servidoras públicas que obstruyan la justicia, que incurran en omisiones, que no incluyan la perspectiva de género porque se convierten en parte de un sistema misógino y corrupto que impide el acceso a la justicia y la verdad. En su travesía y participación en diversas reuniones en México, Irinea Buendía Cortés ha destacado estadísticas que sustentan su propuesta. En esos 13 años, comenta Irinea, que se ha dedicado a buscar justicia por el caso de su hija Mariana Lima Buendía, se acumularon 165,798 muertes violentas de mujeres hasta el 2022, 108,584 muertes de mujeres por accidentes, 40,915 homicidios de mujeres en México, 16,209 suicidios de mujeres en México, todo esto hasta 2022, de acuerdo a cifras oficiales de la Segovine Mujeres y No Mujeres. Estos datos se pueden corroborar en las páginas de internet de estas instituciones. Y dice Irinea Buendía, lo que no sabemos hoy es qué ha pasado con esas carpetas de investigación, en qué quedaron, realmente se investigó o no se investigó, si hubo sentencias, si se abandonaron los casos, si se quedaron en la impunidad, y no se sabe lo que se hicieron con esas muertes violentas de 165,798 mujeres en toda la República Mexicana. Dice Irinea, México está lleno de sangre, México lo han convertido en un cementerio nacional, también por las desapariciones que están habiendo, y que muchas veces culminan en feminicidios. ¿Quién está desapareciendo a todas las personas que finalmente no son encontradas, y que las autoridades tampoco han querido hacer absolutamente nada? Irinea Buendía dice, nuestros hijos no son cifras, son vidas de personas que estuvieron en este espacio y que no se les puede negar justicia. Y esa investigación que nosotras solicitamos de parte de las fiscalías, ya sea de desapariciones o de feminicidios, y que el Poder Judicial no tiene la sensibilidad para poder hacer esas investigaciones. A nosotras como madres, señala Irinea Buendía Cortés, madres de víctimas o familiares de víctimas, nos tratan como personas liosas, chismosas, quejosas, mitoteras, que no tenemos nada que hacer en nuestras casas, pero que lo que queremos únicamente es saber dónde están nuestros familiares, dónde está la justicia y la justicia para los casos de feminicidios. Irinea Buendía Cortés está en Quintana Roo, se presentó este miércoles en el Congreso de Quintana Roo, invitada por la diputada Mildred Ávila Vera, también por el gobierno del estado de Quintana Roo, además de otras diputadas y diputados. La activista Irinea Buendía Cortés también realizó actividades en Cozumel y se presentó en Cancún. Y como dice Irinea Buendía Cortés, nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio. Yo soy Aide Serrano y hasta la próxima.